bueno a todos seguimos aquí con los emuladores y hoy toca el cdtv de comodores así que a ver qué es lo que lleva empezamos aquí por este battle storm esto ya se ve mejor que el comodores normal con comodores 64 una máquina que no sabía ni que existía así que no sé aquí tenemos a the castle of canutus condor, chase in andromeda classic board games, el cubulus magic serpent el cursor of ra, defender of the crown el fantastic boyegh el guy's pay and the crystal of gamedon, indiana young de las crusaders, los lemmings el log cal, el min run el power pinball, el chico kyler el ray flash, tenemos el septic letrix, el sim city, el snoopy el super games pack el team junkie el trivial pursuit, aquí, pasamos el turrican ultimate basketball el wheel bridge el wheel bridge seguimos parte 1, parte 2, parte 3, 4, 5, tenemos el windsor el graph of the demon y nada y hasta aquí lo que lleva el cdtv de comodores, espero que os haya gustado este ha sido un vídeo más cortito y nada hasta el siguiente vídeo, hasta luego hasta luego hasta luego si si